Esta es la categoría pre-infantil para iniciar temporada Cowboys visitando a Cimarrones de Querétaro Los que van a realizar patadas de salida son los visitantes Ha iniciado la temporada para esta categoría pre-infantil Una serie de cortes para Cimarrones Y aquí viene con la devolución este número 12 en el jersey Mateo Joya tiene buen regreso para Cimarrones Colocándolo en la yarda 38 del campo que defiende Cowboys Primera oportunidad y es por avanzar Aquí viene Cimarrones Buscando alguna opción por tierra Y el ataque terrestre con el corebaje en forma directa Se queda ahí en la línea de golpeo Patricio Corona Velázquez No lo dejan pasar los Cimarrones Así que será segunda y nueve por avanzar Segunda oportunidad Largo por avanzar Pase incompleto buscando a Mondragón Andrés Mondragón no puede levantar a loboide y queda incompleto el pase Para Cimarrones Aquí viene Corebajo Se la está jugando en tercera oportunidad Y no encontró receptor Tiene que correr el mismo El número 23 Y se queda a 6 yardos del primero y 10 Cuarta oportunidad Y se mantiene adentro la ofensiva de Cimarrones El centro alto El pateador va a tratar de realizar el despeje Pero no lo dejan ir a ningún lado Así que Vamos a ver también que indica el oficial Porque Patricio Corona No pudo realizar el despeje Y en la jugada Voló un pañuelo Que nos indica Corta oportunidad para Cimarrones De mano Corebajo Encuentra o no encuentra Va a ser perseguido Pierde yardas Y es el número 21 Quien detiene La ofensiva de Cimarrones Este Javier Número 21 Es el que entró Percibió Y capturó al corebajo de Cimarrones Allá va la carrera por parte de Cowboy Se está escapando el catequilín La diagona de enfrente Y sigue, sigue, sigue Se metió a los diagonales Sebastián Sebastián el número 22 Que recorrió 40 yardas para los primeros 6 puntos del encuentro de la temporada para acá Cowboy Es el que pone arriba y al frente a la ofensiva visitante En esta ocasión Javier concreta el punto extra Y ya son 7 puntos para Cimarrones Para Cimarrones Cero en este inicio del encuentro Categoría preinfantil Le botan la bola al fielder Aguanta el contacto Y es Gael Rodríguez Quien en el regreso estuvo a punto de perder la ofensiva para Cimarrones Allá va el coreba con una serie de problemas Para citar el balón Le interceptan Y se está escapando la diagona de la ofensiva En esta ocasión El número 6 Luciano Se queda con la intercepción Y se queda con 6 puntos más para Cowboy Van por el extra Ya son 13 puntos para Cowboy Cero para Cimarrones Y hay un pañuelo en la jugada Que nos indica el oficial Es una sustitución ilegal En contra de Cowboy Había 12 hombres En el terreno de juego Por parte de la ofensiva visitante Primera oportunidad Y el extra va a ser malo Bien defendido Las Diagonales por este número 23 Inaki Deschamps Que evitó que el corredor de Cowboys Cruzara las Diagonales Y así mantiene En ceros El punto extra Para Cimarrones Cimarrones Mateo Número 15 en el jersey Encargado de patada de salida Aquí va el roletazo Y la va a recuperar Y la va a recuperar Cowboy En este Patada de salida Balón en la guerra 39 Para Cowboy Primero y 10 Listos en línea de golpeo Número 7 En los controles Alonso Alonso Coreback de Cowboys En esta preinfantil Allá va con el número 15 Mateo Buscaba aquí el picharre Pero se acuerda Que no es flag Que no es pañuelo Que ya subió de categoría Y que ahora tiene que conservar La posesión de loboide Hasta que lo taclen Segunda oportunidad Y allá va Número 7 En los controles Alonso El Coreback Es el que va a buscar Esas 7 yardas De primero y 10 Y le faltó No Si las consiguió Las 7 yardas Para otro Primer 10 De Cowboy Alonso En los controles Alonso ya con el perdedor Le van a dar la vuelta Sigue de pie Buscando las diagonales Le da la vuelta A Sparner Al Shafi Por más que hizo Por recortar El Shafi El último hombre De la defensiva Alexis Se les escapa nuevamente Esta ocasión Fueron 28 yardas Y tenemos 6 puntos más Para Cowboy En este primer cuarto Del encuentro Van por el extra Alonso Alonso busca Alonso busca las diagonales Alonso está adentro A pesar del trabajo Defensivo No pueden evitar Que cruce Las diagonales E Iñaki De Champs A pesar de que Lo logra Golpear No evita Que cruce Y consiga Un punto más En esta anotación Listo Mateo Para kick off Hay que esperar un poco Al oficial De algo Vio en la indicación Todo listo Para renovar El encuentro La patada Vuelve a ser raza Ahora si se sacan Los builders Ya la toman Pero no va a haber La revolución Iniciamos el Segundo cuarto Del encuentro La carrera Está siendo Positiva Lo alcanzaron Pero el daño Está hecho Gael Rodríguez Este Jersey Número cero En el dorso De Cimarrones Es el que le da La carrera De Seis yardas A Cimarrones Para una segunda oportunidad Y cuatro Por avanzar Segunda oportunidad Y largo La verdad aguanta Y hay pérdida De hierro Para Cimarrones ¡Gracias! 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 ¡Arriba Diego! ¡Vamos de ventadores del Pará! ¡Gracias por ver el video! Siendo caballito de batalla en este segundo cuarto para Cowboys Van por 6 puntos Doblando la esquina Y se logró meter a los diagonales en esta ocasión El número 14, Alexis Es quien consigue los 6 puntos para Cowboys en este segundo cuarto Ahí está la jugada del punto extra Es bueno Ya son 27 puntos Para Cowboys Cero para Cimarrones Ahí está la patada de salida Vamos a ver regreso Importante o significativo para Cimarrones Tienen la primera oportunidad en su yarda 35 Primera oportunidad 10 por avanzar Segunda oportunidad Allá va Cimarrones buscando espacio Buscando lugar Pero la defensiva de Cowboys No deja pasar nada Ni por el centro, ni por la izquierda, ni por la derecha Auténtica muralla blanca La que se forma en el centro del campo Para detener las carreras Para detener las carreras De Cimarrones Tercera oportunidad Y 12 por avanzar Va para atrás Va para atrás Busca receptor Bola libre, bola libre Y bola recuperada por Cowboys Es el número 21 Javier es quien retoma la ofensiva Cuando en estos momentos Nos vamos al descanso Marcador Play Pro 27 puntos para Cowboys Cero para Cimarrones Categoría pre-infantil ONF 2022 Listos para iniciar Esta segunda mitad Cimarrones con el kick-off Y Cowboys con Esta formación de regreso De patada de salida Tres filters en el fondo del campo A la altura de la hierba 30 Gol Ahí está lista Izquierda Lista derecha Patada de salida Que pone en acción En el tercer cuarto Viene la devolución Por parte de Cimarrones Y aquí viene este número 22 Se está escapando Cruza medio campo Y Sebastián Está del otro lado Con primer y 10 Para Cowboys Con primera oportunidad Primera oportunidad Y 10 por avanzar Se está escapando El corredor Lo alcanzan a frenar Y en esta ocasión Es Javier Quien se acerca A las diagonales Están en primer gol Los Cowboys Con 8 por avanzar Ahí está Cowboys Tocando la puerta En zona roja Bola en la yarda 8 Y ahí está La carrera Fumbo Vamos a ver Si recuperó Cimarrones La bola La bola La tiene El número 2 De Querétaro Vamos a ver Mateo Joya Es quien Recupera el rebote Y tiene A Cimarrones En primer y 10 Allá va la carrera Listo Cimarrones No tuvo ganancia En la jugada anterior Irán a buscar Estas 10 yardas De primer y 10 En segunda oportunidad Mientras tanto Cowboys Afina detalles En la defensiva Para tratar de frenar En esta zona A Cimarrones En el tercer cuarto En el tercer cuarto Del encuentro Ahí va Para atrás Toreback En una serie de engaños Número 15 Toma la bola Damián Joya Intenta por el lado izquierdo Pero lo capturan En las diagonales Y ha caído El safety Dos puntos En favor Del Cowboys Vía de la defensiva Así que son 25 puntos Ahora Perdón 29 puntos Para Cowboys Cero para Cimarrones Tercer cuarto Del encuentro Categoría pre-infantil Listo el equipo De Cimarrones Para realizar Patada de salida Es el número 55 Encargado de realizarlo Antonio Farías González El pateador especialista En el kick-off Viene la devolución Por parte de Cowboys Bueno el regreso Sigue de pie Ya lo frenan Sigue moviendo las piernas Y se acerca la yarda 22 Desde ahí tendremos Primero y 10 Para Cowboys En este tercer cuarto Del encuentro Primera oportunidad 10 por avanzar Ahora va con la carrera Se está escapando Sigue trasparullando Por fin lo frenan Y está en primer gol Cowboys Con este acarreo Del número 21 Javier en el jersey Acerca a Cowboys A la yarda 8 En primer gol Va bien va a ser La yarda 5 Primero y gol Yarda 5 El balón Para Cowboys Ahí buscando terminar El encuentro Va la carrera Dobla a la izquierda Corta el centro Aguanta el contacto Sigue de la vertical Y están las diagonales Es el número 14 Es el número 14 de Cowboys De Cowboys Y se consigue el extra Cielo Cielo Que sella Siga, 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 Siga Siga, 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 Siga ¡Siga, Siga, 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 Siga! ¡Gracias! ¡Gracias!